Muchísima atención porque en las últimas horas, según los medios internacionales, Israel atacó a Siria desde el Mediterráneo. Según esta información, se habla que la Fuerza Aérea de Israel atacó el Aeropuerto Internacional de Alepo y plantas de defensa en Siria. Según el contexto de la noticia, aviones de guerra israelíes llevaron a cabo recientemente un ataque aéreo contra el Aeropuerto Internacional de Alepo y las fábricas de defensa ubicadas cerca de la ciudad de Al-Zafira, en las cercanías de Alepo. El ataque se llevó a cabo con dos oleadas de misiles lanzados desde el espacio aéreo mediterráneo al oeste de la costa de Siria y al este de Chipre. Actualmente, a la hora que estamos grabando el video, no hay información sobre afectados o daños causados por el ataque. Tampoco quedan claros los motivos y el propósito, ya que Israel aún no se ha proporcionado comentarios oficiales al respecto. Las arremetidas aéreas de Israel en territorio sirio se han vuelto bastante frecuentes recientemente, ya que Israel busca evitar el fortalecimiento de las fuerzas militares del país persa y sus aliados en territorio sirio. Estos ataques están causando preocupación internacional y aumentando las tensiones en la región. Se señala que Israel continúa monitoreando activamente la situación en Siria y lleva a cabo ataques contra aquellos objetos que pueden representar una amenaza para la seguridad. Sin embargo, muchos países llaman a las partes a que dialoguen y a buscar una solución diplomática en el conflicto. Gracias por ver el video.